¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video. Suscríbase a este canal, denle like, deje su comentario, active la campanita, ve ese video por completo. Recuerde compartir el link del video para que más personas se sumen a este canal y a este proyecto de concientización, también de apoyo a nuestro país y también a Ramfis Domínguez Trujillo. Como ustedes pueden ver, a pesar de que este canal lo utilizo para dar noticias, en especial de nuestro país, yo siempre tengo aquí mi identidad. No voy a perder nunca. Ahora sí, no me voy a desviar, no me voy a, como dicen, a virar, como dicen allá en República Dominicana. Es increíble que se esté enviando mucha gente. Estoy viendo mucha gente que hace unos meses atrás estaban como buscándole lado a Ramfis y yo tontamente pensé que esas personas iban a estar del lado de nuestro líder Ramfis Domínguez Trujillo. Pero ya estoy viendo que mientras más días faltan, bueno, mientras menos días faltan para la campaña presidencial de 2020, menos personas del medio, me refiero a personas del medio, no simpatizantes, no ramfistas. Menos personas se quedan, se sostienen. ¿Por qué? Porque lo compran. Pero bueno, ese no es el tema. Quiero decirle que ya casi reunimos el dinero que hace falta para el router y muchísimas gracias a las personas que han hecho su donación. Ya no mencionaré los nombres ni nada porque las personas temen, temen, ya que si yo digo un nombre, ellos piensan que puede traerle problema y yo respeto eso y yo creo que sí le puede traer problema también. Así que si usted piensa hacer su donación, yo no mencionaré el nombre. Tris y lamentable lo que se está viviendo en nuestro país que ya da miedo tenemos nosotros los dominicanos. Pero bueno, mi gente, embajadora de los Estados Unidos hace visita al presidente del tribunal. Tribunal, el tribunal superior electoral, TSE. Es que con tantas siglas ya me confundo. Tribunal superior electoral. Miren, aquí tenemos a la, vamos a poner, a ver, le va aquí el micrófono. Vamos a poner aquí, aquí está, miren. La embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana hace visita oficial, bueno, hace una visita al tribunal superior electoral, TSE. TSE. Román Jaques, con quien, bueno, la embajadora de los Estados Unidos en el país, Robin Benstein, giró ayer una visita al presidente del tribunal superior electoral, TSE Román Jaques, con quien conversó sobre los retos del organismo de cara a las elecciones de 2020 y al posicionamiento logrado por el organismo en el ámbito global. Bueno, sigo leyendo y luego doy mi punto de vista porque no quiero interrumpir acá. La diplomática norteamericana mostró complacencia por la elección del tribunal superior electoral como vicepresidente y representante de las Américas en red mundial de justicia electoral en 2017-2019 y para la presidencia pro temporal, imagino que quiere decir de la Unión Interamericana de Organismos Electorales Uniones 2020-2022. También por la creación del Centro de Investigación y Capacitación de Justicia Electoral y Democracia, a través del cual el Tribunal Superior Electoral desarrolla distintos proyectos de capacitación de acuerdo con lo informado por el magistrado Jaques. La embajadora Benstein estuvo acompañada de Joshua Stein. Bueno, aquí podemos ver qué podemos opinar nosotros. Disculpémosle que siga corrido y corrido así, que no pare. Lo que pasa es que se escucha mucho ruido en la calle y yo necesito seguir hablando para poder, para que no interrumpa ese ruido el tema. Miren, aquí podemos nosotros ver que la embajadora, si verdaderamente Estados Unidos quiere ayudar a la República Dominicana, lo puede hacer. Estados Unidos puede, ahora sí, presionar un poco o mucho al delincuente que tenemos nosotros desgobernando el país. Esta embajadora ha demostrado con esas declaraciones que dio, que le entró directamente al gobierno dominicano sobre la justicia, la corrupción y eso, y ahora viene y hace esto, entonces significa que están interesados o en ayudar a Danilo o en ayudar a la República Dominicana. Me daría gusto saber que estas personas estén, la embajadora, los Estados Unidos principalmente, esté en favor del pueblo dominicano, que verdaderamente estén preocupados por lo que está pasando en nuestro país y que no se preocupen solamente por, a lo mejor para su conveniencia, sino que sea para provecho del pueblo dominicano, no de grupito de corruptos delincuentes que tenemos desgobernando la República Dominicana. Mi gente, vamos a este tema también, miren, aquí está. Evangélico piden al Comité de los Derechos Humanos mudarse para Haití y montar una mesa allá. Exactamente, eso es lo que deben de hacer. Qué bueno, me da gusto cuando yo veo personas que, un ejemplo aquí vemos estas personas que están defendiendo la República Dominicana, porque ya es que mi gente, ahí les traigo un tema también devastador para la República Dominicana. El Estado no debería permitir que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos monte ninguna mesa para dar seguimiento a los afectados por la ley 169.14, porque esa organización siempre ha estado prejuiciada contra la República Dominicana. Considera el presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Codwe. Fidel Lorenzo entiende que el país no tiene por qué acatar las solicitudes o recomendaciones de la CIDH, ahora sí, de los derechos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Así es, eso quiere decir, porque no es vinculante. Además dijo que la República Dominicana no está en condiciones de documentar a los inmigrantes haitianos. Exactamente, miren, no es que nosotros, no es que nosotros seamos malos, no es que nosotros seamos racistas, que esto, que lo otro, no. Simplemente nosotros a dura pena estamos sobreviviendo nosotros con toda esta corrupción, esta delincuencia y la economía por el suelo. A dura pena nosotros podemos tomar un poquito de agua y con un pancito. A dura pena, con tema para no, pero ya es el colmo eso. Lo que la Comisión debería hacer es mudarse a Haití y montar una mesa allá para que descubra cuántos nacionales haitianos son apatridas en su propia tierra. Miren eso, sugirió el religioso evangélico. Ese es el papel que debe de tener. Dicen, ah, que no se puede meter la religión con... Claro que se tiene que meter. Dicen, ¿cómo que no? Si usted es pastor o es siervo o lo que sea, usted se tiene que meter a defender la República Dominicana también. Pero claro, entonces usted no es dominicano, ya usted es pastor, usted es pastor, ya usted no le importa lo que pase. Sí, usted debe de tener en cuenta sus declaraciones de no al maltrato, todo eso, pero no, descaradamente, documentar a los haitianos en nuestra frente. Frente de nosotros, ¿no? Así no. No, pues ya entonces que muden a Haití para la República Dominicana. Detalló que Haití no documenta a sus nacionales y que más del 80% de los haitianos no tienen documento de identificación. Escuchen eso, más del 80% de los haitianos no tienen documento de identificación, pero ellos llegan a la República Dominicana y de una vez quieren documentación. Lo que en su país no le dan, quieren que se lo dé la República Dominicana. No, así no. ¿Qué pasó ahí? Aseguró que la CIDH no ha hecho ningún esfuerzo para que Haití cumpla con garantizar ese derecho humano. Exactamente, pero la República Dominicana decidiría algo que ni Haití se lo da. Fidel Lorenzo habló momentos antes de la celebración de la Asamblea Ordinaria para escoger nuevos miembros de la Junta Directiva del CODUE y despedir miembros salientes. Miren esto. Muchísimas gracias a estas personas evangélicos, piden al Comité de Derechos Humanos. Estos son los verdaderos evangélicos. Verdaderamente que, porque igual que Monseñor Osorio también, eso estuvo muy bien en esas declaraciones, porque nosotros estamos siendo apaleados, estamos siendo maltratados por este partido y sus cómplices, los demás partidos mayoritarios, sus cómplices también. Estamos siendo destrozados por ello y nadie dice nada. Y me da gusto saber que Monseñor Osorio hiciera esas declaraciones y ahora los evangélicos también hacen estas declaraciones. Eso significa que ya estamos hartos con H, con J, con A nada más. Hartos de tanta desgracia que estamos haciendo en nuestro país. Estamos hartos del nivel de pobreza. Pobreza. Cada vez que un haitiano pasa la frontera para la República Dominicana, aumenta la pobreza. ¿Pero por qué? Porque le quita el trabajo a un dominicano. Miren, si le sacan a todos los haitianos, nosotros igual vamos a estar en miseria. No crean ustedes que el país de una vez se va a vivir rico. Pero no. ¿Pero qué pasa? Por lo menos las empresas que le pagan 100 pesos a los haitianos por un día, a nosotros los dominicanos tendrían que pagarnos 300 pesos, 400 pesos por un día, lo que deben de pagar. Por eso nosotros no tenemos trabajo en la República Dominicana. Porque llega un haitiano y lo hace principalmente la construcción. Ese trabajo principalmente, los haitianos son los dueños de ahí. Pero bueno. Muchísimas gracias mi gente por irse a punto del video. Suscríbase a este canal, denle like, denle su comentario. Compártelo en el video mi gente para que más personas se sumen y se concienticen sobre estos problemas que están pasando en nuestro país. Y que sepan quién está del lado de la patria y quiénes están del lado de la traición, la corrupción y del partido endemoniado PLD. Así que mi gente, sigamos adelante. ¿Qué más le digo? Todo por nuestro país, República Dominicana. Nos vemos en los siguientes videos.